Con invitado o con invitada aquí en el estudio, Américo. Exactamente, está con nosotros Oscar Meilán y Zoe Estigarribia. ¿Cómo estás, Zoe? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Muy bien, bueno, ¿alguna primera reflexión respecto de esto que ha ocurrido, Oscar? Claro, ustedes mencionaron, yo, perdóname, Zoe... Mandate, mandate. El negacionismo, ¿no? Que los intelectuales me incluyo. Por ahí, tomamos una cosa, se hace moda y la repetimos como logro significado. El negacionismo puede ser aceptado en aquellos jóvenes que no vivieron aquella época, que no la conocen. En el caso de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, no existe tal negacionismo. Es colaboración con los crímenes de la lesa humanidad cometidos durante la intervención militar. Y hay que decirlo también, empezó antes, ¿no? Ningún hecho en historia comienza el día en que se festeja o se recuerde ese hecho, sino que sus orígenes están mucho antes y se continúan en el tiempo, ¿no? Sus resultados se continúan en el tiempo. Es una barbaridad que se burle de que fueron 8.000, aunque así fuera 8.000. 8.000 y pico es un... pero hay que conocer la historia de los derechos humanos para eso. Fue el primer informe de la CONADEP, cuando muchos aún no habían denunciado, cuando no se había denunciado el plan de exterminio de todos los regímenes militares de la región sur, entonces, sí, de la zona sur de América Latina. Y ahí, por ahí, si vamos analizando y sumando eso y lo que se conoce en los juicios, tal vez son más de 30.000. Es como si uno le dijera, analizando lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que se habla de 6 millones, eran 6 millones los judíos, los gitanos, o eran 4.800.000, 320.000. Eso es culpa a aquellos que cometieron los crímenes de ninguna manera. De ninguna manera. Sí, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Oscar y creo que fue súper impactante para todos poder conocer lo que pasó y obviamente repudiar, pero también reflexionar en cada uno de los espacios donde habituamos nosotros, por ejemplo, desde la universidad. Toda materia que arrancaba, arrancaba con el tema. Bueno, vimos lo que pasó hoy. Creo que eso de alguna manera nos trae a poder discutir, a poder debatir y encima, a poco tiempo, a dos días, tres días de un nuevo 24 de marzo, bueno, pareciera que está justamente armado para eso, para provocar, para seguir, digamos, difundiendo estos discursos de odio, de miedo. Y bueno, justamente esto es un poco lo que se charló. Justo nosotros hoy en la UNI teníamos actividades por la Semana de la Memoria y terminamos hablando de esta cuestión. La verdad que es súper conmocionante para todos. Sí, pensaba en los discursos de odio que recién decías y del discurso violento que es muy común escuchar ahora en bocas de autoridades nacionales y hasta del propio presidente de la nación y que se transforman en hechos como lo que ha ocurrido, ¿no? Que esa es, digamos, la peligrosidad que representan este tipo de mensajes y de discurso. Porque quizás estas personas no hayan sido mandadas por autoridades del gobierno, sino que simplemente reaccionaron a un mensaje que es repetido en redes sociales y también en diferentes medios de comunicación. Claro, es una barbaridad que las autoridades máximas de nuestro país se dirijan a referentes de la cultura nacional, a chicos simpatizantes, inclusive que traten de tergiversar la historia. Es una barbaridad, eso no ocurrió jamás, ni tengo conocimiento, no soy profesor de historia. Bueno, un profesor no tiene por qué conocer lo que sucede en todos los países del mundo, pero yo, de acuerdo a los datos que tengo, no tengo registro de que esto hubiera sucedido hasta ahora en ningún país del mundo. Ni siquiera en aquellos que reivindican ser dictaduras. ¿Cómo se va generando ese caldo de cultivo para estos episodios? Que, como bien decía Américo, uno no puede decir que fueron enviados desde el gobierno, pero cómo dentro de algunos sectores que simpatizan o que tienen las mismas ideas llegan a implementar una cosa semejante en este marco y con estas expresiones. Sí, esto me valentona a que otros repitan eso. Ayer, por ejemplo, y pasando a un análisis general de la situación, el vocero presidencial Adorni decía con riéndose que el próximo paso es echar a 70.000 empleados públicos. Y lo decía riéndose. Sí. Es una cosa espantosa, ¿no? Creo que estas cuestiones, digo, siempre pasan, ¿no? Cuando sucede algo así que se dice el gobierno nacional no es quien manda efectivamente, pero sí hay una postura, una ideología concreta que llevan adelante, que obviamente con legitimidad social hace que se reproduzcan esas ideas y que lleven a estas acciones que tenemos que marcar algún límite. O sea, podemos tener diferencias políticas, podemos pensar distinto cómo gobernar, cómo llevar adelante el Estado, una política pública, lo que fuere, pero hay límites concretos que me parece que no hay que pasarlos. Y sobre todo transcurriendo 40 años de democracia, me parece que, bueno, también nos invita a reflexionar cómo creíamos de alguna manera que había cuestiones que estaban saldadas o luchas ganadas y claramente acá nos estamos dando cuenta que, bueno, hay que seguir discutiéndolo, hay que seguir hablando sobre memoria, verdad y justicia y que quién es, por ejemplo, nacimos en democracia, ¿por qué nacimos en democracia? Y que también esa historia ya no es lejana, sí tiene que ver con nuestra historia como jóvenes donde toda su vida vivieron en democracia, pero que también es parte de nosotros y que también nos han llevado familiares, que también tenemos ahí que empezar a tomar esa lucha y hacerla nuestra. Bueno, y también pensaba un poco, como se decía recién en la conferencia, de intentar amedrentar, intentar llevar el miedo en este marco, en esta semana, con diversas actividades, con marchas ya organizadas, lejos de eso, la necesidad de poder estar todos, todas, todes en las calles hablando y mencionando, diciendo esto que estabas diciendo, Zoe. Y sobre todo, coincidiendo con lo que ustedes dicen, ¿no es cierto?, en el marco general del análisis o del análisis general, pero hay que reivindicar como aquellos que se hacen cargo de su propia historia y de la de sus compañeros que no están, como los hijos, cuyas organizaciones están a lo largo y a lo ancho del país colaborando con las abuelas y tomando la aposta, porque las abuelas están viejitas y están desapareciendo, como sucedió con las madres, ¿no? Entonces son los jóvenes las víctimas directas de eso, por lo cual ellas lucharon y lucharon para engrandecer un país para que nunca más y que lo sigan otros chicos de otras generaciones que no son víctimas directas y que podrían caer en el negacionismo y sin embargo no lo hacen. No lo están haciendo. Tal cual, creo que eso es un poco lo que por lo menos nosotros queremos traer, ¿no? De que más allá de que no vivimos por la lucha, un montón de compañeros no vivimos, la dictadura militar, sí queremos seguir defendiendo la democracia y sí vamos a este 24 a marchar a pedir más memoria, verdad y justicia y que vamos a, como militantes también, vamos a seguir llevando las banderas de los 30.000 compañeros desaparecidos y todas las víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, y en esta lucha se han logrado muchos pasos importantes. Uno de ellos se conoció ayer cuando se ha confirmado la sentencia para 19 represores de hechos que han ocurrido con vecinos y vecinos nuestros también en Bahía Blanca. Bueno, Oscar, me imagino que también esta noticia es importante, ¿no? Es muy importante, es muy importante en este caso. Uno pide muchas veces, y desde el sentimiento íntimo, no del análisis sociológico, histórico que uno pueda realizar, ¿cuándo va a reaccionar nuestra justicia? Son los encargados de vigilar el real funcionamiento de la democracia, ¿no? Bueno, esperemos que reaccionen y continúen de esa manera, ¿no es cierto? Y me refiero al fallo de la Cámara de Casación, que indica que los crímenes de deshumanidad están legislados en nuestro país, hay número de ley y todo, no pueden ser indultados, amnistiados, como en el momento en que Menem lo hizo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver... En aquel momento no existía la legislación, por eso lo pudo hacer. Eso tiene que ver porque comenzó a circular una versión, un comentario de que estarían por anunciar el indulto, ¿no? En el marco del 24 de marzo o el 25 de marzo, bueno, empezó a circular esa versión justamente de que desde el Gobierno Nacional querían hacer ese anuncio. Así es. Bueno, les agradecemos por estos minutos y estamos invitando, por supuesto, a las actividades. Mañana continúan, ¿no? Están una serie de actividades. Mañana hay actividad en el barrio. No sé si te acordás, hoy es en el 30 de marzo. Hay pintada de pañuelos. Bueno, en la central es la vigilia. Lo invitamos, lo venimos reiterando, en la casona a partir de las 20 horas el día sábado. Así que, bueno, iremos reiterando seguramente los diferentes espacios y les agradecemos por la lucha y, bueno, por haberse acercado hasta aquí. Y lo importante de esta organización, porque fuimos aprendiendo con el tiempo, ¿no es cierto? Al principio éramos una organización de la comunidad, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En aquellas épocas convocábamos a todos los que quisieran participar, pero el acto central lo hacíamos nosotros. Después, con el tiempo, aprendimos que era necesario que la comunidad participe de la organización. Y así está sucediendo, tanto en Viedma como en Patagones y en muchos otros lugares del país, ¿no es cierto? Es organización colectiva. Una organización colectiva de aquellos sectores que representan, y valga la redundancia, a los distintos sectores de la comunidad. Ya sean gremios, estudiantes, tanto del secundario como de la universidad. Y estamos muy orgullosos por eso y muy agradecidos. Buenísimo. Y otra cosa que hemos aprendido de las madres y de las abuelas es la no venganza, ¿no? Es el pedido de justicia. La memoria y el pedido de justicia para que estos hechos no se vuelvan a repetir, ¿no? Porque desde el dolor se pueden transmitir muchas cosas, pero lo que han enseñado las madres y las abuelas es que hay que transmitir amor desde el dolor y reclamar justicia. En este caso, lo que vos estás diciendo es muy cierto. Yo omitía decirlo, pero me lo hiciste recordar. Desde que sucedieron estos hechos y que se pelea por memoria, verdad y justicia, no van a encontrar ustedes un solo intento de venganza por mano propia. Sí de pedido de justicia y aguantar todas las agachadas de los representantes de la política y, como decíamos recién, de la justicia, ¿no? Que esperemos que con el tiempo aprendan de los chicos y no al revés. Tal cual. Dejo avisado también, mañana vamos a hacer la pintada de pañuelos en la UNRN. Va a ser la primera vez que se hace una pintada de pañuelos ahí. Vamos a acompañar desde todas las organizaciones estudiantiles y la comunidad. Que me parece importante que la UNRN también, digo, nosotros en el curso tenemos la repintada dos veces por año. Bueno, en la UNRN la agrupación estudiantil ahí de estudiantes también convocó por primera vez y estamos muy contentos de que podamos también participar ahí. Buenísimo. Echa la invitación entonces. ¿Hacemos un nuevo corte? Hacemos un nuevo corte, les agradecemos nuevamente y, bueno, estaremos difundiendo de aquí a lo que queda. Nada ya para este próximo 24. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a NTV de sus orígenes, a la radio Encuentro, porque desde un principio nos acompañaron cuando nadie lo hacía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos el corte y volvemos en un ratito.